Y bien empezado el partido, le gana la posición Martínez sobre la izquierda a Zarif, una muy buena combinación, va a venir el centro del número 11, la baja Sánchez, Prete y Quintana ingresando por el medio, solo, insisto, ni bien comenzado el partido, ya estaba ganando el globo por un tanto contra cero. Allí comenzó a ganar en tranquilidad, empezó e intentó manejar mejor la pelota en la...